Tres unidades de medicina familiar son gestionadas en tres municipios de Coahuila ante oficinas centrales en la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. El delegado de la institución en Coahuila, Pablo Francisco Linares, confió en que en los próximos meses se apruebe la inversión y se aplique a la brevedad posible. Tenemos programadas varias inversiones, una de ellas es en la zona de Monclova, el alcalde se acaba de reunir con el director general del instituto, con el licencioso E. Robledo y se acaba de gestionar una nueva unidad de medicina familiar para aquella región. Tenemos un hospital de 260 camas que estamos gestionando para aquí, para Saltillo, una unidad de medicina familiar de 20 consultorios también para Saltillo y también otra unidad de 10 consultorios para Torreón. También comentó que en Saltillo de aprobarse el recurso por la construcción de la unidad de medicina familiar más se edificará al sur, por lo que se hacen gestiones con el alcalde Manolo Jiménez Salinas para la donación del terreno donde irá ubicada. Pues estamos pensando que sea en la zona sur de la ciudad, creo que nos hace falta por allá también un poquito más de infraestructura para atender a mucha gente que viene de toda esa zona. ¿Son proyectos a mediano o largo plazo? Son proyectos a mediano plazo, estamos esperando, ya tenemos la autorización, ya nada más estamos esperando la canalización del recurso aquí. ¿Existe algún terreno? Estamos gestionándolo también directamente con la alcaldía de aquí de Saltillo. Dijo que ya están autorizados los proyectos, solo están en espera del recurso económico. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.